Bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de Colombia, herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos. Este tutorial es una guía práctica de cómo consumir datos del lado del servidor usando Microsoft.net. Para esto vamos a abrir el portal de desarrolladores y en la sección de librerías de SDK vamos a buscar la de .net. Esta se encuentra bajo el capítulo de librerías de la comunidad, lo cual significa que son librerías hechas por desarrolladores independientes que trabajan en temas de datos abiertos. Una vez seleccionada la librería nos lleva a un portal de GitHub donde podemos encontrar todas las fuentes de cómo fue implementada esta librería y si lo deseamos lo podríamos cambiar. También están las instrucciones de cómo configurar nuestro ambiente de desarrollo y ejemplos del uso de la librería. Vale la pena resaltar que podemos hacer cosas como subir un archivo plano o actualizar o cambiar la información de un dataset ya existente. Vamos a copiar entonces el comando para configurar nuestro ambiente de desarrollo. Abrimos Visual Studio y a través de la herramienta vamos a la consola del Nugget Package, copiamos la instrucción y pasamos la instrucción que acabamos de copiar y una vez que termina exitosamente ya podemos usar las librerías dentro de nuestro aplicativo. Esta es una página web con un patrón de diseño MVC. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar el modelo. Para esto creamos una clase. Esta clase tiene propiedades por cada una de las columnas que tiene el conjunto de datos que queremos consultar. Adicionalmente, tienen los atributos que permiten hacer el mapeo entre el nombre de la columna tal cual como está en el portal de datos abiertos colombiano con la propiedad a la cual le queremos asignar. Es importante que el nombre de las columnas sea exactamente igual a las que se encuentran definidas en el portal. Otra cosa que es importante revisar es que el SDK trae unos tipos de datos para temas especializados como por ejemplo las columnas de tipo Location, las cuales contienen georreferenciación de los datos. Una vez que tenemos lista nuestra entidad, entonces vamos a consumir la información. Para esto creamos una clase independiente con un patrón de proxy. Esto no es obligatorio, simplemente es para darle orden a nuestra aplicación. Esta clase efectivamente lo primero que hace es conectarse a través de un objeto de tipo SodaClient. Este objeto requiere como parámetros la URL del portal, el token de la aplicación, el usuario y la clave. Antes de salir, tenemos que ver que estos recursos sean liberados. Ahora vamos a implementar nuestro primer método que se llama obtener notarías. Con el cliente obtenemos el recurso, o sea el set de datos a través de un objeto del tipo Dataset, y para eso tenemos que referenciar nuestra entidad sobre la cual queremos recibir la información y el identificador único del conjunto de datos en el portal. Una vez que hemos instanciado este objeto, simplemente ejecutamos el método getRows, y ya con eso efectivamente podemos tener la información que necesitamos. Ahora vamos a la clase controladora propia del portal, y en el método que se encarga de retornar toda la información de notarías, instanciamos el proxy que acabamos de revisar, y en ese proxy ejecutamos nuestro método obtener notarías. Lo que necesitamos retornar es una lista de objetos de tipo notaría y listo. Ya una vez que hemos escrito esta porción del código, vamos a compilar y ejecutar nuestra aplicación. Vamos a la opción de notarías, y como se darán cuenta, pudo llegar toda la información sin ningún problema. Ahora vamos a implementar la opción de traer la información de detalle de una de las notarías. Para esto vamos a volver a nuestro código, y vamos a implementar un segundo método en nuestro proxy. Este método recibe como parámetro el identificador de la notaría que queremos traer, y vamos a utilizar nuevamente el objeto de tipo Dataset, pero ahora utilizando SOAQL, que es el estándar del SOA API para hacer consultas. Este elemento nos permite saber ordenamientos, filtros y agrupamientos. En este caso vamos a traer la notaría con el identificador. Corrijamos esto por uno igual con el identificador que nos está llegando como parámetro. Vamos a grabar, lo incluimos en el controlador, compilamos, y volvemos a ocultar nuestro portal web. Le damos clic a Detalles, y podemos ver cómo efectivamente ahora estamos consultando específicamente una notaría. De esta manera se puede interactuar con la plataforma utilizando el SDK para .NET.